La rioja y el vino forman una unidad como el vino en las barricas o las barricas y los bosques. Elena Murúa es la cuarta generación de una familia de toneleros con más de 100 años de tradición. ¿Por qué se envejecen los vinos en madera? Pues la madera les estabiliza, les aporta esa microoxigenación que tiene que ser muy lenta en los vinos y hace que los vinos luego se puedan conservar durante más tiempo. ¿Por qué no se usa el haya y se usa el roble en la madera de envejecimiento de los vinos? Se han hecho muchas pruebas con muchos tipos y muchas especies distintas de árboles, pero al final el roble es un material muy noble que no le aporta mucha agresividad al vino y hace que la fruta se pueda expresar muy bien. Las dos especies de roble que utilizamos para hacer barricas es el roble francés y el roble americano. El crecimiento en el bosque son diferentes y los tratamientos también, pero son bosques enormes que se han mantenido durante mucho tiempo y precisamente para hacer barricas y para trabajar la madera con ello. ¿Qué años tiene que tener un árbol para...? 70, 100, 120. ¿De verdad? Sí. Qué pena. ¿Y la selección que hacéis de esa madera es sostenible con respecto al bosque? De hecho, el bosque de frondosas en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Francia, hay más densidad de bosque ahora que hace 25 años. Entonces, una vez que están marcados los árboles, ¿cuáles son los diferentes procesos? Hay una selección de cada uno de los árboles individuales y para que nos puedan cortar esos árboles se corta de una forma muy diferente porque tienen que tratar la madera de una forma especial, de manera que cada una de las duelas va en este sentido, o sea, el árbol tendría las hojas aquí arriba y las raíces abajo y estos son los vasos capilares por donde ha estado la savia. De manera que estos poros son los que nos van a permitir en la barrica que el vino tenga una microoxigenación. Es fantástico. Es parte de la naturaleza también. Hemos aprendido un montón de cosas. Sí, sí, sí.